y bueno creo que tenemos que cubrirnos y vamos avanzando mediante descubrimos ok creo que es una zona para protegerse amigo la verdad es que no sé que verga con esto ok o no va a venir aún no bueno ok de momento no veo nada de esto a mí no veo nada que pueda ser peligroso amigo yo creo que hay que avanzar hasta la meta y ya ok algo bien es una vez vienes una vez amigo amigo me mató de una y hace yo no sé qué verga bueno no sé cómo vergas conseguí un barco yo a la verdad que si ese barco amigo verga amigo la paleta ok que bueno están viendo de que hay una zona así de chill bueno nosotros nos vamos a ir a cubrir extremadamente donde está ahí y tomamos un point amigo un point y vamos a entrar lo que más vamos a seguir ok pero prácticamente de momento en este instante ha venido a un tsunami ok que amigos de un subir voy a subir voy a subir exactamente voy a verga ok no prácticamente ese es una minuto pues que va por nada del mundo vaya verga amigo yo llevamos amigos de un barco ahí la verdad es que no necesitamos que ya meta o no sé cuál es el punto amigo que lluanos porque verga esto no avanza amigo que amigo que hay que hacer que hay que hacer básicamente ok está tratado de pistas sin nada que hay entre todas y dos personas en la pista principal todos menos que se tire de la palanca ya la presa de ok bueno prácticamente este tipo escoge donde morimos o no amigo lo que nos quito esta gota amigo la mosquita y bueno no sólo no nos salvamos ahora no sé si tienes que hacer un parkour amigo voy a verga amigo un parkour en aquí no puedo creerlo no puedo creer que haya metido un pinche parkour en la zona de aquí amigo que poronga amigo como van a meter un pinche parkour en la zona de de descanso amigo amigo que poronga no puede ser bueno full concentración para realizar el parkour estoy pensaba que era un juego del tren pero apareció tiene parkour y todo amigo verga amigo no verga amigo está cargando está cargando el mapa vaya verga amigo no sé qué hacemos si teníamos entrado a esa parkour ok ahora en el otro modo fuego estas hay cinco personas entre ellas un abogado un médico un maestro un bombero un científico y bueno se pide del caso de Israel a la pista de atrar matando a una persona ok ok no sé qué porongas tenemos que hacer amigo supuestamente el destino bueno yo voy a apretar sus ojos por si acaso amigo no amigo yo soy el único que esté en esta pista ah bueno nos mataron a todos yo sabí nice para mí ok bueno estamos supuestamente en el titánico amigo vaya verga levántate levántate amigo no sé qué poronga tenemos que hacer amigo supuestamente en el titánico amigo supuestamente en el titánico amigo solo un titánico que ahorita sabe cómo confrir a estas salvavidas ok no sé qué verga amigo vamos a subir a las plantas de vida amigo qué onda amigo el titánico que es este prácticamente nos estamos hundiendo no sé qué poronga amigo no sé cómo es el titánico y la cosa prácticamente nos tenemos que salvar ok ok a mi me vi de un barco pero el titánico que se estuviera indiando amigo qué podemos hacer ok el capitán only creo ok está todo en inglés amigo ni cómo comprender el capitán debe mover el no sé qué ok el set up o no sé qué poronga Por que hay alguien en el barco por si acaso, amigo Vaya verga, amigo